Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería para este vídeo, del F28 de nuestra caldera Saunier Duval, tema Fast Condense. Bueno, ¿este código con qué está relacionado? ¿Con el encendido o con el arranque de la máquina? Ha intentado, pero no hay manera que arranque. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, vamos a mirar todo lo que está relacionado con el gas, ¿vale? El sistema de encendido, transformador de arranque, de chispa, el cableado, los conectores. Vamos a mirar el estrodo, que nos dé bien la chispa, no nos esté derivando la chispa a cualquier otro punto que no es el correcto. El estrodo que esté bien limpio, sonda ionización. Vamos a mirar también lo más sencillo, que esté correcto la presión del gas, tanto en gas natural como en gas butanopropano, 37 milibares o 20 milibares correspondientemente. Y también que el mismo regulador no esté atascado, lo digo siempre, sabéis que el regulador de gas lleva un filtro pequeñito, una malla, que no esté atascado. No es lo mismo que la caldera esté estática, que esté dinámica, que tengamos, con la columna de agua vamos a comprobar que tengamos la presión correcta. Cuando nos succione la máquina el gas, que no se nos venga abajo, todo esto lo vamos a mirar. También el conducto de condensados, que esté correcto, que no esté sucio, no esté obstruido. La tobera del quemador, bueno, todo esto es importante que lo veamos. Y los mismos conectores que van a la placa electrónica o a los diferentes dispositivos. ¿Vale amigos? Chao.